Hola, me llamo Dafne Martínez, soy la gerente de Fox Group. Mi empresa se dedica a la organización y producción de eventos. Participo en la segunda edición del Marbella Luxury Weekend con Gómez y Molina Joleros. He sido la persona encargada de toda la producción de la zona chill-out. He coordinado el montaje, el desmontaje y la decoración. Y bueno, esta es mi primera edición y espero que después de esta haya mucho. Algunos de los proyectos que tengo para este verano son el Global Gift Gala, que se celebrará en agosto en el Hotel Daupepe para una fundación benéfica. Y incluye un walk-a-thon, que será una caminata también benéfica. Y nos vamos a encargar un poco el tema de la producción, de la organización y de gestionar todos los espacios. Además de eso, bueno, pues tenemos Montserrat Caballé, que es ahora en junio en el Hotel Puente Romano. Y algunas otras fechas que, bueno, por el momento no puedo confirmar. Porque en especial me gustaría agradecer a Raquel, que ha sido la persona que ha organizado todo el chill-out y todo lo que hemos tenido aquí estos tres días en Gómez y Molina Joleros, que me ha dado la oportunidad de mostrar mi trabajo y la capacidad que tenemos de gestionar eventos. Así como a Active Sound Productions, que en realidad es quien me introdujo a Raquel. Y, bueno, a Virginia González Florista, que es la florista que me ha acompañado y que me ha hecho toda la decoración floral del exterior. Asimismo, desde aquí, pues quiero mandarle un saludo a todos los que han participado, que realmente me han felicitado y eso me da plenar de orgullo. El trabajo está bien hecho y la gente lo ha apreciado. Y mandar un saludo muy grande y un beso muy fuerte al Marbella Luxury View, el portal de lujo exclusivo en vídeo. Gracias por ver el video.